Señor director, docentes, padres de familia, queridas estudiantes de la promoción 2020 Generación del Bicentenario, tengan ustedes muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes en esta ceremonia de graduación que desde hace varios años se ha convertido en una tradición en nuestra institución educativa. Y este año, a pesar de las circunstancias adversas, no quisimos pasar por alto. Sobra decir que nunca pensé en dar este discurso, en despedirme de ustedes a través de una plataforma virtual. Pero dada las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, lo hemos tenido que hacer. Quizás muchas de ustedes soñaron con la despedida de los quintos, con una ceremonia de graduación en el colegio, con verse, con un baile de promoción, pero nada de eso ha sido posible. Quizás hemos visto arrebatadas muchas de esas ilusiones, pero lo que no nos han podido arrebatar es mantenernos unidos y seguir con nuestros aprendizajes. Ustedes, queridos estudiantes, son una generación privilegiada, que les tocó vivir esta pandemia. Vamos a mirar el lado positivo de todo esto, es que ustedes son testigos presenciales de todo lo que está pasando. Y no solo testigos, sino son protagonistas de la historia. Más adelante, cuando los libros cuenten todo esto que estamos viviendo, ustedes dirán con orgullo, yo fui parte de esa generación, de ese grupo de adolescentes que a pesar de morirse de ganas de ver a sus amigos, no lo hicieron. Que a pesar de tener que usar esas mascarillas incómodas, lo hicieron para proteger a sus seres amados. Entonces, queridas estudiantes, como decía mi abuelita, ustedes son harina de otro costal. Porque toda esta experiencia que están viviendo, les está forjando el carácter para afrontar la vida más adelante. A todas ustedes, queridas estudiantes, gracias por ser nuestra inspiración. Y a ustedes, padres de familia, gracias por todo el apoyo que nos han brindado, por ser nuestros aliados en esta gran tarea de educar a nuestras niñas. Termino este mensaje con una estrofa del poeta Alexis Valdés. Un poema muy conocido en estos tiempos. Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores como nos habías soñado. Gracias, queridas estudiantes, por todo lo que nos han dado este año, por todo lo que nos han enseñado. Un abrazo, queridas niñas, y muchos éxitos en la secundaria.